Y llegó la noche del príncipe, el Perú te celebra Feliz cumpleaños Barco Sacramento, noche de gala en el Imperial de Pro Sábado 21 de septiembre desde las 6 de la tarde Un legado de jarana y estilo único Te canta el rey sócimo Sacramento El heredero Jean-Pierre Sacramento Y orquesta a los adolescentes de Cochamarca La princesa Collina Gisela Lavado Y representando la nueva era La imagen de nuestro folclor La estrella del requinto Cladisa Narciso Tu cariñosita Lisen Lázaro O Dalisa Espinosa Feliz cumpleaños Marcos Sacramento Sábado 21 de septiembre La noche del príncipe En el Imperial de Pro Desde las 6 de la tarde Garantiza Sacramento Producciones Te esperamos Adquiere tus entradas en Join Us O en aplicativo YAPE Sección Conciertos La noche del rey sócimos La noche del rey sócimos La noche del rey sócimos La noche del rey sócimos